Música ¿Qué onda amigos? Nos encontramos aquí en un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en el estado de Guerrero Nos encontramos en Taxco, uno de los lugares más bonitos y más culturales de todo México Vamos a conocer un poquito más de este lugar El lugar está precioso, se ve súper romántico, súper bonito Y el día de hoy lo conoceremos Acompáñenme Música Para la gente que no lo sepa, Taxco está en el estado de Guerrero Es uno de los principales productores anteriormente y ahora distribuidores de plata de todo México Es uno de los lugares con mayor cultura y mayor arraigamiento a todo lo cultural En cuestión de la estructura, su forma de sus calles, todo es muy muy colonial A comparación de otros lugares que ya se han modernizado bastante Este lugar no, este lugar ha mantenido esa estructura, esa arquitectura bastante, bastante bonita Vamos a seguir caminando y vamos a conocer un poquito más de este lugar Para ver qué tal está Acompáñenme Este video más que nada lo hice para recorrer un poquito a Taxco No quiero que sea tan informativo, tanto como si fuera un documental, por así decirlo Es más como un vlog casual Vamos a estar caminando por las calles de Taxco Vamos a ver qué tal están, vamos a ver si están tan bonitas como dicen Uno de los detalles que me di cuenta al llegar es que es demasiado demasiado estrecho el lugar A comparación de otros, si se siente como que en cierta parte claustromóbico Ya que son muy muy angostas las calles Otra de las cosas de las que me di cuenta al estar aquí Es que hay mucho transporte pequeño Hay mucho transporte como bochos, como automóviles muy 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 pequeños Y esto más que nada es por lo mismo Como son calles muy estrechas, pues es muy difícil que haya automóviles grandes o camionetas Otra de las curiosidades de Taxco es que es considerado pueblo mágico Ya que cuenta con todas las características que lo hablarían como tal como pueblo mágico Ahorita probablemente más al rato conoceremos uno de las atracciones turísticas del lugar Que es el Cristo de aquí Probablemente también subamos al teleférico y conozcamos un poquito más de la cultura de Taxco Ya que hoy inicia la Feria de la Plata Probablemente lo vayamos a ver Y a ver qué más nos encontramos Bueno, uno de los datos más interesantes de Taxco Es que anteriormente era pues un pueblo muy religioso Y al ser colonial se mantuvieron muchas tradiciones Todo esto de las penitencias, de todos los castigos que se hacían antes Para inculcar esta religión, la religión católica Pues se quedaron como tradiciones De hecho ahorita nos hicieron unas demostraciones bastante interesantes Que él ya se puede estar dejando unas todas por acá Y todas fueron con instrumentos reales Entonces pues está muy muy interesante Vamos a seguir recorriendo Todo esto pues se mantuvo bastante bien durante muchísimos años Y venir aquí por esas fechas de Semana Santa Es una experiencia increíble Vamos a seguir caminando Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos Y pues nada, vamos a seguir conociendo ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que estamos aquí en frente del ex convento Les quiero contar un poquito de lo que les hacían a las personas Mientras practicaban o se preparaban para ser monjes Lo que hacían es que les, por así decirlo Los torturaban o los daban penitencias Para que conocieran un poquito más de que el castigo era físico Para poder redimir sus pecados Les amarraban cuerdas Los torturaban en muchas maneras Y esto pues lo trataban de hacer como para perdonar o expiar sus pecados Estas prácticas se siguen haciendo Pero ya de forma un poquito más como cultural Lo hacen en las épocas de Semana Santa Como antes lo había mencionado Y como les decía Es una experiencia completamente diferente Se ve bastante, bastante impresionante Ya que las personas realmente lo hacen No están actuando Ocupan las herramientas que ocupaban anteriormente Se lastiman de verdad Se hacen esas penitencias de verdad Para expiar sus pecados como antes lo hacían Y pues actualmente lo siguen haciendo Vamos a seguir conociendo un poquito el lugar Probablemente vayamos al Cristo Que es el mirador más impresionante de esta zona También hay un teleférico Pero ese no sé si lo vayamos a conocer Por lo mientras vamos a seguir caminando Y yo creo que más tarde iremos a el Cristo Ya que pues es como que la atracción principal del lugar Es lo más interesante y lo más bonito que hay Vamos a seguir caminando Y vamos a ver qué más nos encontramos Como les sigo diciendo Las estructuras, cómo está como puesto Todo se ve muy bonito Se ve muy romántico Se ve muy, muy especial Se siente otra vibra Se siente como muy, muy diferente Incluso el estar aquí sentado en una banca Es una experiencia Porque puedes estar viendo muchísimas cosas a tu alrededor Y se ve bastante impresionante Se ve bastante bonito Incluso la banca Quiero que la vean la banca Tiene una cantidad de detalles muy, muy bonito Se ve muy, muy bien detallada Se ve muy bonita en general Y wow Me sorprende lo cuidado que está acá Muchas personas a lo mejor se preguntarán Que si es inseguro estar por acá Ya que son muchos cañerijones muy pequeños Pero no Hay muchas cámaras por aquí La gente de aquí se ha preocupado bastante Por asegurarse de eso De que no haya ningún problema de eso Y eso se agradece bastante Ya que pues puedes estar caminando seguro Sin que te pase nada Muchos se preguntarán Por qué todas las paredes son blancas Y por qué los detallados son rojos Y esto es más que nada Por la temática del lugar Ser un pueblo mágico Tiene que tener ciertas características especiales Para que se vean así Ahorita llegamos a un lugar precioso Se los voy a mostrar Porque se ve muy, muy, muy bonito Bueno, ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a dirigir allá al Cristo Vamos a tomar un autobús Que nos llevará allá Es un autobús Un poquito más pequeño De lo acostumbrado De lo que yo normalmente estoy acostumbrado Por cierto Llevo la torre de viajes de Scubramex Link en la descripción Si quieren conocer un poquito más de los viajes No sé si me estoy yendo Pero pues ya vamos para el Cristo Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tan bonito está Porque desde lejos se ve bastante, bastante bien Vamos a tomar un autobús Y a ver qué tal nos va Bueno, ya tenemos al Cristo aquí Les estaré dejando unos tomos para que lo chequen Se ve bastante impresionante Y la curiosidad es que se hizo única Y específicamente para que el lugar se hiciera pueblo mágico Realmente no tiene un significado este Cristo como tal No tiene una representación de algo Lo único que quisieron fue poner un Cristo Para hacer como una pequeña Un pequeño símbolo turístico Más aparte pues a lo que les mencionaba De todo esto del cristianismo De todo esto de la religión Quisieron hacer la representación de eso Pero como tal una representación clara y directa No tiene Se ve bastante bonito Está hasta arriba Lo más arriba posible Se ve súper hermoso Ahorita les voy a mostrar un poquito del mirador Para que lo chequen Lo vean Porque la verdad Vale bastante, bastante la pena Se ve bastante bien Y vamos a seguir caminando Vamos a buscar algo de comer algo rico Porque me dicen que hay ciertas curiosidades Aquí en cuestión de gastronomía Vamos a probarlas Y vamos a ver qué nos encontramos Porque este video se está poniendo cada vez más interesante Acompáñenme Pues ya esta es la vista del teleférico Se ve bastante, bastante bonito Toda esta zona de Taxco Y pues puedo mostrar también Bastantes ciudades Que no es solamente eso Ahora sí vamos a bajar Vamos a descender Y vamos a buscar algo de comer Porque ya es algo tarde Así que vamos a ir buscando Y vamos a ver Que nos encontramos Pero bueno amigos Espero que el video les haya gustado bastante La verdad decidí dejar de grabar Porque pues no había tantas cosas que fueran así de interesantes No encontré una comida tan típica Como para mostrar en mi video Pero espero que les haya gustado bastante Recuerden que si les gustó Se pueden suscribir Comentar cualquier cosita que quieran Y darle un like Nos vemos en un siguiente video Bye